¿Qué es la perspectiva para las economías del hemisferio occidental? La recuperación no va a ser pareja a través del continente, sino que tendremos probablemente una economía más dinámica en la parte sur del continente, algo más mediano el crecimiento en la zona central y norte, y todavía bastante lento y problemático en el Caribe. ¿Qué es la perspectiva para las economías del sur? La perspectiva monetaria más acomodaticia, pero fundamentalmente dejar que el sector privado comience a tomar las riendas y no sobre estimular esas economías. En el caso de las economías del centro y del norte, posiblemente no puedan continuar con los ritmos de política fiscal contracíclica que tuvieron en los dos años anteriores. Había cuenta que los espacios se han comenzado a cerrar y por tanto deben guardar algún espacio potencial por si tuviésemos una recurrencia de un crecimiento más frágil a nivel mundial. Y en el caso de las economías del Caribe, donde... ... 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